¡Escura! ¡Ey! ¡Mira aquí que hoy! ¡Echa a las estrellas! ¡Con más ángeles de sol! ¡Gás a los andanitas! ¡Sí! ¡Visen a papá! ¡Penas que lleguen al marco son recuerdos de mi vida! ¡Supro y lloro blanco por tu cariño que le cuida! ¡Por favor, no, no me hagas al marco! ¡Por favor, no seas así! ¡Por favor, no, no me hagas al marco! ¡Por favor, no, no, no! ¡Gun amado! ¡La que genera bondades! ¡No son el reino! ¡Luces y efectos! ¡Esparjo de tu patriótica! ¡Feliz aniversario! ¡Buena, marco! ¡Reí, marejo! ¡Petito, pico, pico! ¡Ven a traer en el marco son recuerdos de mi vida! ¡Supro y lloro blanco por tu cariño que le cuida! ¡Por favor, no, no me hagas al marco! ¡Por favor, no seas así! ¡Por favor, no, no, no me hagas al marco! ¡Por favor, no, no, no! ¡Por favor! ¡La gente se ama! ¡Por favor, no, no, no me hagas al marco! ¡Por favor, no seas así! ¡Por favor, no, no me hagas al marco! ¡Por favor, no, no, no! ¡Por favor, no, 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 no! ¡Por favor, no, no, no! ¡Supro y lloro! ¡Espejizo de amor! ¡Ven a traer, ven 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 a traer! ¡Feliz aniversario, barriosito! ¡Dónde estás, que no te veo! ¡Dónde estás, me desespero! La luz del día es de mí y me llevé un apellido de amor Te veo al lado de tu cantar, quiero tenerte mi amor Y no entiendo en su corazón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay, amor! ¡Muchito y chivana! ¡Darillo! ¡Kerry! ¡Calocito! No sé, 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 no sé La luz en mi caromán, como yo me quise Oye, ¿estás aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no te veo ¿Dónde está? Me desespero La luz del día, del día Y me sé, un espejismo de amor Te veo, ¿dónde tú estás? Quieres tenerte, mi amor Quieres tenerte, mi amor ¿Dónde estás? Quieres tenerte hoy ¿Dónde está? Que no te veo Ay, amor ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Vamos a sacar! ¡Ete es Lucia! ¡Ete es Lucia! ¡Ete es Dios! ¡Ete es Huelo que lo voy a y beşas! ¡Bienvenido! ¡A la misma mujer! solo es María Matos Somos de Julio Soy Saúl No me he ido más No me he ido más que Mochila Son flores y sus hermanas duertas Este dolor me hace sufrir estar si, si ya sé vivir quiero olvidar este perdón para que un día vuelvas a abrir amor quiero volver no puedo vivir en ti la soledad me va a matar me conto feliz me conto feliz yo sigo no estoy feliz no estoy feliz nena tu acabo de jugar tu amores oye Machila Enrico oye caerita chimero bonito Agustino vamos con el chico Machila para tu papá de pollo chimpana huevo en el pie para la familia mamá Este dolor me hace sufrir Estar sin ti, te has de vivir Quiero evitar este peruano Para que el día vuelvas a vivir Amor, no quiero volver No puedo más La soledad Se va a matar Me contó fui Te perdí Te sigo a vos Te estoy feliz Te sigo a vos 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 ¡Suscríbete!